¡Máscara contra cabellera Pierrot ante Elea Park! Es la gran oportunidad que esperaba Norberto Salgado Pierrot después de casi 10 años de haber perdido su máscara ante Elea Park en una batalla sangrienta a finales de los años 90. Es el momento definitivo. Máscara contra cabellera. La Park contra Pierrot. Y para allá va a buscarlo antes de que salga Elea Park. Está a punto de salir el gladiador que hoy tratará de volver a ser la misma a Pierrot y lo recibió. Así ha empezado la batalla a base de sillazos. También Elea Park traía otro sillazo más que le están dando en el rostro. Así estamos iniciando este enfrentamiento. Lucha de apuestas y también se podría llamar lucha por el orgullo. Es una batalla a una sola caída pactada de máscara contra cabellera y en la modalidad de lucha extrema. Entonces vamos a poder ver cualquier tipo de rudezas en esta batalla y vaya rudazos que tenemos en estos momentos en la arena Jalapa. Pierrot, rudísimo. Y Elea Park es capaz también de cualquier cosa. Podemos ver sillas, mesas, alambre de púas. Todo está permitido en esta lucha. Promociones Raúl Reyes e hijos presentando esta contienda. Otro sillazo más. Pierrot no viene a jugar. Pierrot no viene a perder el tiempo. El equipo tiene una meta en la frente y es tratar de desenmascarar a esta Elea Park. Y ya se están yendo incluso rumbo al público. Para allá va tanto Elea Park como Pierrot. Están tratando de llevar esto más allá. Una auténtica lucha callejera. Prácticamente no se ve por dónde están los gladiadores. Se está saliendo de control esta batalla. Por un momento perdíamos de vista a los luchadores. Están llegando hasta el fondo de la arena. Allá a la zona de las tiendas de los comercios. Tiene una escoba me parece. Pierrot y está asfixiando a la par. Quiere acabar con él de una vez por todas. Y incluso si es necesario acabar con él fuera del cuadrilátero lo va a hacer. O incluso fuera de la arena. Ya tomó una escoba. Le está dando. Con el palo de esta también respondiéndole. A base de escobazos maltratando a Elea Park. Otro golpe más. Y en la espalda. Cuarto golpe consecutivo. Eso no lo aguanta Elea Park. Intercambio de golpes. Bien riposta. Y ya por ahí incluso hay un tubo que le están prestando a Pierrot. Una caja de refrescos. Con todo se van a dar estos gladiadores. Es la locura. La arena jalapa en esta gran revancha. Máscara contra Cabellera. Pierrot no quiere pasar la oportunidad de dar a conocer la identidad de la huesuda. Y vemos como hasta los refrigeradores. Donde guardan las cervezas ya están volando en el área de Ringside. Y con eso quiere darle el golpe. Es por parte de Pierrot. Parece que ya regresa esto a la tranquilidad. O bueno, por lo menos a la zona de Ringside. Arriba una cama de Fakir. Ya también está dándole con este artefacto. Otro golpe más. Máscara rota. Y tiene listo el tubo. Pierrot tiene listo un tubo. Y a base. A base de tubazos. Quiere educar a este L.A. Park. Golpe fuerte sobre la espalda. Va a ser una lucha implacable. Vemos otro tubazo a la cabeza de L.A. Park. Seguramente le vamos a ver sangre en el rostro. Son dos de los pesos completos más importantes de nuestro país. Nuevamente, vaya golpes que se está llevando L.A. Park. Ya tiene la máscara hecha a pedazos. Pierrot es poderosísimo. Y tiene el dominio de esta batalla en un principio. Lo regresan a las malas. Y es la primera vez que ingresa al cuadrilátero L.A. Park en esta batalla. Arriba alambre de púas. Pierrot dominando. Batalla a una sola caída. Vencer o morir. Una silla también dentro del cuadrilátero. Parece tenerlo listo. Parece quererlo castigar. Cuidado con esto. Bien. L.A. Park se quita del castigo. El Teddy arriba prácticamente no ha podido hacer nada. En lo que se han encontrado estos gladiadores. Ingresó también el seco de Pierrot. Y están listos para golpear al rostro a L.A. Park. Y tratarlo de llevar sobre ese alambre de púas que está arriba del encordado. Sí. Todo está planeado para hacer una lucha muy violenta. El alambre de púas. Las sillas. Todos los artefactos prohibidos. Y el seco de Pierrot. Muy astuto. Le está echando la mano. Le está sometiendo a L.A. Park. Y nuevamente Pierrot va por la escoba. Y se le está clavando en el pecho a L.A. Park. Otro escobazo más. Lo tiene listo. Simplemente midiendo. ¡Otro golpe! Salió todo el polvo de esa escoba. Y otro golpe más a la boca del estómago. Sucumbiendo en este principio de la contienda. Le aparcan ante Pierrot. Se ve muy complicado el panorama. Para la huesuda. Pide un poco de orden el referee. Que es el Teddy. En la zona de acción. Y esta es una batalla que ha levantado muchísima expectación. En la ciudad de Jalapa. Se vive una gran entrada en esta arena. Lleno hasta las lámparas. Para ver la revancha entre Pierrot y L.A. Park. Esto es lo que presenta promociones Raúl Reyes e hijos. Ya tiene arriba la silla Pierrot. Trata de escaparse de L.A. Park. A como dé lugar. Y es tomado arriba del cuadrilátero. Y está buscando más cosas abajo del encordado Pierrot. Más artefactos de castigo. Para allá va tratando de perseguir a este gladiador. Parece que no encuentra nada abajo del encordado. Y ya lo está tomando el seco. Para allá va Pierrot. Ya encontró. Es uno de los focos. Uno de los focos de Neón. Y está listo para seguir el castigo. Prácticamente de un lado está contiendo en el principio. Sin duda. El dominio es pleno de Pierrot. No es como la estrella. La lámpara le hace pedazos. Seguramente le dolió a la park. Y vamos a ver sangre en esta batalla. Vamos a la repetición. Como se la clava en la cabeza. Se la parte en dos. Ante la gente que no lo puede creer. En el rostro. Así le dio Pierrot. Y también con el tubo. Otro tubazo más. Esto es sin reglas. Esto prácticamente es el último que queda en pie. Va a ser el ganador. La gente se mete duro con Pierrot. Y por el otro lado. Elea Park necesitará de un milagro para regresar. Pierrot es un hombre con muchísima experiencia. Los encordados en este tipo de luchas. Y la clave hasta el momento está siendo. Que sorprendió a la park antes del anuncio oficial. Fue por él al pasillo. No se lo esperaba la huesuda. Lo sorprende. Y hasta el momento no ha soltado el dominio. Ambos han sido campeones de lucha extrema. Ya lo tiene listo. Y ya está sangrando Elea Park. Prácticamente le vimos todo el rostro. Bastó un jalón por parte de Pierrot a la máscara de Elea Park. Parece que la venganza está llegando. Prácticamente sin la tapa ha quedado Elea Park. Arriba del cuadrilátero. Y poco puede hacer el referí. Prácticamente está para contar. De tres o ver que se rinda Elea Park. Pierrot se hace grande en esta arena jalapa. Así le está respondiendo la gente a Elea Park. Esperó muchos años Pierrot para conseguir esta gran revancha de apuestas contra Elea Park. No va a pasar, no va a querer dejar pasar la oportunidad de masacrar a su rival más odiado que fue. El que le dio a conocer el rostro y la identidad. Conocimos a Norberto Salgado hace nueve años. Y ahora tiene la oportunidad Pierrot de cobrar venganza. Ese tuvo consagra y llegó la equivocación. Es lo que estaba buscando Elea Park. Patada a la zona Pominalo tiene listo sobre el esquinero. Y puede venir la venganza de Elea Park. Dándole fuerte con ese castigo. Tratando de golpear. Tratando de que no se mueva Pierrot en esta contienda. Sin duda, muy astuto. La Park aprovechó la equivocación de Pierrot y quiere cobrar venganza. De inmediato ya le está... La está viendo como castigarlo. Tiene una silla en su poder y se la revienta. Se la avienta al esquinero. Se le da en la cabeza. Un impacto tremendo el de la silla. Al estilo de Sabu le aventó. Esa silla y quiere seguir con el castigo. Elea Park lo tiene. Listo. Otro golpe más. A la cabeza. De lleno. Así es como le está dando. A Pierrot de Puerto Rico. Prácticamente se le ve todo el rostro. Otro tubazo más. Y ese ya lo abrió Pierrot. Sí, ya vemos sangre en la frente de Pierrot. De inmediato es una frente muy lastimada. La de Norberto Salgado. Y con ese sillazo, con esos tubazos de inmediato. Se le revienta la frente. Como hay sangre ya en los dos luchadores y artefactos. Ya la Park tiene una lámpara en su mano derecha. Lo que queda, la mitad de la que le reventaron. Y va a cobrar venganza. 20 de julio de 1998. Perdió la máscara. Y ese foco fuerte cae sobre la frente de Pierrot. Y sigue con el mismo castigo. Prácticamente clavándole el vidrio en la frente de Pierrot. Esto es odio arriba del cuadrilátero. Que hay sangre. Que hay sangre. En la frente de Pierrot. Aquí está esa toma. ¡Oh! ¡Qué focazo le acaban de dar a este hombre! Y lo que le sobró todavía se lo revienta en la cabeza. Fueron dos focazos impresionantes. Tiene prácticamente dominada la lucha en estos momentos. La Park, aunque muy lesionado. Y ya planea algo ahí en el centro del cuadrilátero. Puso dos sillas estratégicamente. Y está listo para castigarlo. Tiene la silla. Sí tiene a Pierrot a su merced. ¡Sobre las sillas el castigo! ¡Sobre las sillas esto puede ser todo! La Park tratando de llevarse al conteo. La cuenta se queda simplemente en dos. Nosotros volvemos con más. De tercera caída con la lucha de Máscara contra Cabellera entre Pierrot y La Park. La Park hasta el momento ha dominado a Pierrot después de un inicio incierto. Y ha bajado del cuadrilátero. Y algo, Tama, tiene ahí el enrejado que divide el cuadrilátero. Y está tomando con toda esa fuerza al seco de Pierrot. Y lo está estrellando ahí. Impresionante la manera de castigar de la huesuda. ¡Castigo de La Park! Y me parece que por metiche se lleva ese golpe fuerte. Pierrot a duras penas regresando después del par. De focos que se estrellaron sobre su cabeza. Regresa bien con ese Pierrotazo. Desde la arena Jalapa, edición especial de tercera caída. En esta ciudad veracruzana. Y la gente le está respondiendo con todo La Park. Bien responde con ese Pierrotazo. Duelo de dos titanes arriba. Bien con ese raquetazo que adentró a todo el pecho de Pierrot. Promociones Raúl Reyes e hijos presentan esta batalla. Super estelar. Máscara contra Cabellera. Una lucha dramática. Vemos cómo el cuadrilátero parece una zona de guerra. Hay vidrios, sillas, púas, escaleras, todo. Tubos rotos. Y el referee también, Teddy, está impactado de lo que se está viviendo en la arena Jalapa. Arriba del cuadrilátero La Park se ve muy fuerte. Pierrot trata de tomar aire en una esquina abajo del cuadrilátero. Y vemos qué es lo que trama La Park. Y ya vio esa cama de Fakir. La está depositando sobre un esquinero. Seguramente para castigar a Pierrot. Príncipe Aylan abajo. Tratando simplemente de colocar la L.A. Park. Se le queda clavado ese alambre de púas. Pero poco le importa. Lo que quiere es terminar de una vez con todas con Pierrot. Bien con ese escobazo. Vendrá con la misma tónica. Así está pagando Pierrot. Escobazo a la espalda. Y este hombre prácticamente con el rostro enseñándolo ensangrentado. Así quiere terminar con su odiado rival. Ese raquetazo fuerte que le da en el pecho. Así depositándolo sobre la esquina. Viene con el impulso. Parecía irse sobre la cama del Fakir. Y así está regresando Pierrot con un golpe. Castigándolo sobre el esquinero. Sí, es una lucha de poder a poder. Nuevamente intenta meterse el seco de Pierrot. Los machetazos de La Park son impactantes, impresionantes. Y peligrosa situación porque ya Pierrot se encuentra muy cerca. De la cama de alambres de púas. Vamos a ver si La Park sabe aprovechar esta situación. Sigue con el castigo fuerte. La Park parece que tiene sometido a Pierrot. Pierrot sobre el esquinero. Va a tratar de impactarlo. Para allá va. Está listo. La Park es lo que no ha hecho de hacer. Lanza. Partiendo en dos a Pierrot. Y ha quedado sobre el alambre de púas. Golpe fuerte. Aquí está la repetición. Impresionante. Alcanzó a frenar a este Pierrot. Pero con un tacle La Park se lo lleva. Y lo siembra sobre la cama de púas. Y vemos cómo va a ser difícil que se desprendan. Porque las púas se van a adherir a la piel y a la ropa. Y vamos a ver muchísimas más sangre. De lo que hemos visto hasta el momento. Bañado en sangre Norberto Salgado. Ahí está. Y eso no es juego. Ya. Sangre en la espalda de Pierrot. También La Park tratando de regresar. Ya se zafó La Park. Por fin se había quedado enredado lo que le queda de la máscara. Y ahora intenta el toque de espaldas del telito. Cuenta una, dos. Cerca. Pierrot resiste aún. No fue. No fue suficiente el castigo de La Park. La cuenta se queda en dos. Se levanta Pierrot. Es el momento para tratar de definir esta contienda. Muy mermado ha quedado. Y prácticamente ensangrentada la playera de Pierrot. Por el otro lado La Park. Es el que lleva más tiempo. En el que ha escurrido el líquido vital el Teddy. Simplemente escapando para abajo del cuadrilátero. Parece que quieren llevar esto más hacia lo extremo. Impresionante la batalla que hemos tenido hoy. Desde esta arena Jalapa. Ya bajó la silla. Está listo para continuar con el castigo. Para Yelia Park simplemente ya. La máscara la detiene con los dientes. Se está mostrando prácticamente todo el rostro. Pero todo en pos de acabar con este hombre. De acabar con Norberto Salgado. De terminar una vez por todas. Ya le quitó la máscara. Y quiere también la cabellera de Pierrot. Sí, se aferra a su máscara La Park. Con los dientes. Buen detalle de Pierrot. Romperle la máscara de inmediato. Que vio a La Park. Para mantenerlo desconcentrado. Que no pueda luchar cómodo La Park. Y vamos a ver qué es lo que intenta. Porque Pierrot está abajo del ring. Miren el objetivo. Vuelo entre segunda y tercera. Cayendo sobre la silla. Y sobre toda. Toda la humanidad de Pierrot. Vaya golpe fuerte. Lanza entre segunda y tercera. Veo la repetición. Toma impulso. Y todos sus kilos. Más de 100 kilogramos. Vuelan entre segunda y tercera. De manera adecuada. Pierrot está muy cansado. No se pudo quitar de la silla. Le cae con todo. Y vaya que ha quedado lastimado abajo Norberto Salgado. Inservible quedó esa silla. La Park limpiando el cuadrilátero. Quiere seguir castigando a Pierrot de Puerto Rico. El Teddy. Bueno yo no sé para qué cuenta el Teddy. Si esto es más extremo que nada. Quiere el vuelo. Otro vuelo más. Pero lo recibió. Con todo el impulso y la silla. Qué golpe se acaba de llevar en la frente de La Park. No se lo esperaba. Esperaba y Pierrot alcanzó a tener los reflejos necesarios para ver venir. Entre segunda y tercera por segunda ocasión consecutiva a La Park. Y le revienta la silla en la cabeza. Directo a la cabeza. Vamos a ver si regresa a La Park. Porque me parece que un sillazo de esos es para quedar noqueado. Vemos cómo se duele lo que le queda. De máscara ya no le cubre. Más bien le cubre el cabello y la sangre. El rostro. Con eso está protegiendo la identidad La Park. Esto está muy lejos ya de ser lucha. Ya ha llegado esto. Un terreno personal. Regresele a La Park. En muy malas condiciones. Le abrió más la frente. Ese sillazo por parte de Pierrot. Arriba. Restos de vidrio. Después de los focos rotos. Lo tiene listo. Parece. Llévalo al arrastre. La cuenta en uno. La cuenta en dos. Se levanta La Park. Sacando fuerza de flaqueza. Pierrot no lo puede creer. Y es que La Park está acostumbrado a recibir muchísimo castigos. Este tipo de batallas las ha vivido en varias ocasiones. No solo en México. En varias partes del mundo. Vemos cómo Pierrot se lo vuelve a llevar. Se aferra al toque de espaldas. Pero el Teddy le cuenta una, dos. Nada más. La Park es muy fuerte. Resiste mucho castigo. Y hasta el momento Pierrot se puede ver desesperado. Porque el toque de espaldas después del sillazo era evidente de realizarlo. Y me parece que le está reclamando al referee que le cuente más rápido. Y había contado bien el Teddy. Contó en una velocidad muy grande. Cuando La Park es el que regresa se lo lleva bien. Con esa navajita. La cuenta en uno. La cuenta en dos. La cuenta se queda simplemente en dos. Se levanta Pierrot. Prácticamente cuando parecía que iba a quedar castigado. Se levanta bien. Y no lo puede creer. La Park parecía que en un segundo se podía haber llevado la victoria. Sí, es una lucha dramática. Los dos están muy cansados y muy lastimados. Tienen muchísima sangre sobre la frente. Vamos a ver qué es lo que intenta La Park. Porque se le están acabando los recursos. Vemos que abajo del cuadrilátero está buscando algo misteriosamente. Pierrot intenta recuperarse. Vemos que tiene más lámparas preparadas. La Park. Y la situación es dramática. Vemos como el príncipe Island Junior. ¿Qué sucede cuando está apoyando en su esquina de una manera discreta? Pero vemos que tiene más lámparas, más artefactos. La Park para aprovechar en esta lucha extrema. Hay tres focos arriba del encordado. Pierrot tratando de cuidarse con esas sillas. Parece que esto lo quiere terminar rápido La Park. Hasta ahora es el que se ve con mayor vitalidad arriba del encordado. Tratando de tomar a como dé lugar esa máscara. Ya tomó el tubo. Ya tomó el tubo para seguir castigando a Pierrot. Otro tubazo más sobre la espalda. Como lo aplica La Park. Vaya que duele. Golpe fuerte sobre la cabeza. Con muchísimo gusto. Esta función. Esta batalla de lucha extrema. Presentando la tercera caída. Con mucho gusto. Parece Pierrot. Quiere seguir con este castigo. Lazo al cuello y lo frena. Así. A las balas. En medio del cuadrilátero. Quédale a par. Es la capacidad de respuesta que tiene Norberto Salgado. No se iba a dejar llevar nuevamente hacia las lámparas. Y ahora con ayuda de su seco. Tiene la oportunidad de llevarse a La Park directamente. Vemos como están estrellándolo. Con las lámparas que estaban sobre el esquinero. Juro. Golpe durísimo para La Park. Todo el tonelaje sobre el vidrio. De esos pocos. Queda en muy malas condiciones. L a par. Aquí está otra toma. Qué golpe se acaba de llevar L a par. De esa. Parece que no se va a levantar. Sacando el todo por el todo Pierrot arriba del encordado. Parece querer finalizar rápidamente con esta batalla. No tiene el Teddy. La cuenta en uno. La cuenta en dos. También el Teddy extremo. Poco le importa que estén arriba los vidrios. Se levanta La Park. Y Pierrot puede caer en la desesperación. Porque ya es la tercera ocasión. Que le aplica el toque de espaldas a La Park. Y la tercera que soporta. Este luchador tan poderoso. Y bueno. Tiene la oportunidad de recuperarse. En cierto momento. Es un foul. El Teddy no estaba viendo. Estaba distraído. Y es víctima de un foul a Park. Pues por una falta. No lo van a descalificar. Parece tenerlo listo. La cuenta en uno. La cuenta en dos. ¡Se levanta La Park! ¡Se levanta! Prácticamente cuando parecía que todo había finalizado. Que iba a mostrar su rostro. Se levanta atrás. Se empujó del Teddy. Y parece estar reaccionando este gladiador. Es una lucha dramática. Y los aficionados están al filo de la butaca. Porque no pueden creer. La batalla que están viendo. Es impresionante. La cantidad de castigos. Sangre. Artefactos. Toda la violencia. A la que pueden llegar estos dos luchadores. Tan prestigiados. No solo en México. Sino en todo el mundo. Y estamos cerca de ver. De qué manera se decide esta batalla. Y para allá va Pierrot. Sigue buscando cosas. Abajo del cuadrilátero. Eleapark ha quedado en muy malas condiciones arriba. El Teddy simplemente. Expectante a lo que pueda suceder. Parece que Pierrot no encuentra. Lo que estaba tratando de buscar. Y avión tuvo. Y continúa castigando a Eleapark. Abajo del cuadrilátero. Otro tubazo más sobre la espalda. Y para allá va Pierrot de Puerto Rico. Y lo va a perseguir. Eleapark quieren llevar esto otra vez. Hacia el público. Y para allá van. Ante el lleno que se vive hoy en la arena Jalapa. Quieren continuar con este castigo estrellón. Que le están dando Eleapark. Pierrot. Este hombre. Irreconocible hoy. Tratando de cobrar una afrenta. Que tenía mucho tiempo pendiente. Es una lucha que se está realizando. Gracias a promociones Raúl Reyes. E hijos en la arena Jalapa. Que registra un gran lleno. Y vemos como parece que abajo del cuadrilátero. Ya no había artefactos para utilizar. Por eso Pierrot ahora trata de rehacerse. Y nuevamente toma la cama de Púas. En compañía de Suse con algo trama Pierrot. La cama del Fakir está sobre una de las barandas de protección. Pierrot que es lo que estará tramando. Parece tener algo listo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Enfrentamiento. Máscara contra Cabellera. Vaya que se ha hecho muy larga. L.A. Park es arriba. Dominado. Y abajo Pierrot sigue intentando algo con esa cama de Púas. Parece, parece Pierrot tener algo listo para finalizar con L.A. Park. Demostrando Pierrot que a pesar de los años de ser un gran veterano. Todavía tiene con qué responderle a L.A. Park. Que vive uno de sus mejores momentos en su carrera. Vemos como tienen ahí la tabla recargada sobre el barandal de protección del área de ringside. Algo intenta Pierrot. Me parece que quiere prenderle fuego a esa tabla. Lo cual sería muy peligroso. El seco de Pierrot mantiene sometido a L.A. Park arriba del cuadrilátero. Vemos como ya está encendiendo esa tabla. Ya prendieron la tabla. Pierrot ya le había aplicado un líquido. Parece tenerlo listo. Se lo quiere llevar con suplex. Golpe de L.A. Park. Sobre los dos gladiadores. ¿Qué va a hacer L.A. Park? Se prepara para volar. Vuela sobre la tabla y también Pierrot está cayendo sobre el fuego. ¡Qué vuelo entre segunda y tercera! Prácticamente colocando lo poco que le quedaba a L.A. Park. ¡Y qué castigo se lleva abajo del cuadrilátero Pierrot! Acabamos de ver otra toma. Cómo se impulsó L.A. Park después de que se pudo zafar del seco. Entre segunda y tercera y envuelto en llamas Pierrot. Lo único que faltaba en esta lucha extrema era el fuego. Ya se hizo presente y se ve más entero en estos momentos L.A. Park. Que regresa al cuadrilátero donde Pierrot fue regresado por su seco. Y bueno, la gente está vuelta loca en la arena Jalapa. Y es momento de ver cómo se puede desenlazar esta lucha tan dramática. Impresionante. ¿Cómo va a terminar esto? Pierrot quedando en mal estado arriba del cuadrilátero. ¡Ele apártame una silla! ¡Todo, toda la arena escuchó ese golpe con la silla justo en el crano de perro! Impresionante. El impacto sonó en toda la ciudad de Jalapa. Era la silla contra el cráneo de Pierrot de Puerto Rico que ha perdido muchísima sangre. Y se encuentra a merced de la park en esa esquina. Si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Coloque L.A. Park unos focos más. Bueno, ¿de dónde sacan tanto foco estos gladiadores? Pierrot ha quedado en malas condiciones. Parece querer terminar esto L.A. Park. Está listo. Parece querer llevar esto a las alturas. L.A. Park amenaza a Pierrot. Quiere finalizar con esto. Ambos gladiadores en una batalla que ya se ha hecho vieja. Lo tiene listo arriba del cuarilátero Pierrot. Trata de ascender. Pierrot trata de que esto no siga con el castigo. Se resbale L.A. Park. Todo cortesía del golpe de Pierrot y también del second que está abajo del cuarilátero. Parece que de esta puede sacar provecho Norberto Salgado. Pierrot está listo para llevar al arrastre de L.A. Park. Ha quedado en malas condiciones. Lo está tomando arriba. Puede aplicar una super yegua. Pierrot viene con ese castigo sobre los focos. Otra vez castigando la espalda de L.A. Park. Muy astuto Pierrot. Se dio cuenta de que su seco había jalado el pie de L.A. Park. Se faulió en el esquinero. Y aprovechando de una repetición como lo deposita. Contra las lámparas con la espalda. Violentísimo impacto. Vamos a ver si sobrevive a esta L.A. Park. Parece que está en muy malas condiciones. Pierrot lo tiene listo. Parece que también Pierrot quiere terminarlo de esta manera. Puede ya tenerlo en el toque de espalda. Se está perdiendo muchísimo tiempo Pierrot. Esto lo puede aprovechar L.A. Park. Se lo lleva. Bien con ese paquetito. La cuenta en uno. La cuenta en dos. La cuenta en tres. L.A. Park. L.A. Park. Es el triunfador de esta batalla. Ya se había llevado la máscara. Ahora tiene la cabellera de Pierrot. Una dura derrota para Pierrot de Puerto Rico. Se confió. Después de que tenía su merced a la parca. Se confió. Y la parca muy inteligente. Se lo lleva con ese paquete. Vemos Pierrot. Ya lo tenía. Ya había puesto la toalla sobre él. Y como despierta a la parca. Se lo lleva con el paquete. Y le cuenta a las tres. El Teddy. Y con esto se está apuntando la cabellera de Pierrot. Un hombre que está acostumbrado a este tipo de batalla. Se lleva hoy una más. Escuchamos las palabras de Pierrot. No te sirves. Una cosa. Y una cosa muy importante. Acabo. Acabo por la granidad. A que me iba a ir. Más es gente que he pedido. En todo mi carrera de la lucha libre. como la palca no como el de la palca y el original la palca y la verdad la verdad es hora es hora de pensar en el partido yo, yo creo que el mundo tanto en los años de manera nunca había que realizar un privado solamente aquí en la palca quería que hayan reconocer el rostro ante toda la gente de aquí de Canapa y de todo el mundo de cuando nos dejo la palca para siempre y la verdad les doy las gracias les doy las gracias a todos por haber hecho una gran entrada y de aquí para acá por ser el rival más cabrón que ha tenido el corazón es y y y y y en fin ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, señor! Pero, también quiero decirte, que tú y yo, que tú y yo, que tú y yo, que tú y yo no me olvidas, a la gente de la Talla de la Lucha Libre, no se olvide que tú y yo, hace muchos años, cuando no creían en mi nadie y me decían los portuguelos con tu máscara y te la gané y el hecho está que la gente golpeó por la revancha se volvió a llenar por la revancha que es un gozo que te retires no entiendo pero cuando ganas a alguien no lo sueltas y todavía pegas uno también dejamos decirte que si hay un luchador que me ha pegado uno número uno es uno y mi voz tocó un hombre señores gracias a Pedro no se llamó un traje pero espero a mi Dios que ahora si se me acabe porque yo ya no tengo otra pelea con este trabajo gracias 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 muchas gracias a todos ustedes gracias gracias pues así ha finalizado esta contienda L.A. Park lo vuelve a hacer y reconociendo Pierrot que L.A. Park ha sido uno de sus rivales más impactantes más imponentes sobre los cuadriláteros no solo en México sino en todo el mundo y pagando como caballero lo pactado la cabellera de Pierrot que hay en Jalapa cuando estamos cerca de ver el retiro de Norberto Salgado de los cuadriláteros pues bueno nosotros así vamos a hacer una pausa regresamos con más de esto que es tercera caída esta función desde Jalapa a Veracruz promociones Raúl Reyes e hijos tiene la derrota de Pierrot volvemos con más después de una pausa